Hola, soy Guadalupe Joaquín, mejor conocida como Liliu y hoy estamos en un nuevo video. En el día de hoy jugaremos Arsenal de Roblox. Pero antes de iniciar nuestra aventura, quiero mostrarles mi experiencia en una convención anime. Y bueno chicos, ya estamos aquí en la convención anime, así que vamos a ver qué onda y qué nos depara la aventura. Seguimos con el participante número 131. Bueno, ese aplauso de personas que lo creen, como no creen. Y les encanta. No grito, sí por favor. Caray, coche. Bien, me encanta. Voy a chumpear. Wow. ¿Ya te pidieron muchas fotos? ¿Sí? ¿Lo estás disfrutando? Sí. Buenísimo, te invito a apuntar para esa cámara y me pongo para allá que te va a sacar una foto. Ahí mirá. ¿Qué tal? Ya tenemos dos cámaras. Ya tenemos dos. Espero que hayan disfrutado de esas bellísimas imágenes. Ahora sí, a la aventura. Y bueno chicos, ya estamos aquí en Arsenal, así que espero que hayan disfrutado la parte en la que vieron mi día en una convención anime. Ahora sí, volveremos a lo nuestro. La guerra en Arsenal. Ahora sí. Uh, banana monkey. Güey, ¿qué importa? Quiero ir al rojo. Gracias. ¡Oh, una pistolita que me encanta! Dejá de chorearme las bananas. Me hicieron enojar. Vamos a lo nuestro. A recolectar. Bananas. ¿Cómo odio este mod? Yo estoy hecha para asesinar, no para recolectar bananas. Todo culpa de ustedes. ¿Por qué mataron este mod? Uh, bananas. ¡Uy, me agarraron todos! Monkey time. Ni yo sabía que tenía tanto poder. ¿Qué? ¡Más buena! ¡Ah! ¡No! ¡Mis bananas! Bananas. Hijo de tu madre Ojalá te mate el auto a vos, ¿eh? Sinceramente ¡Hola! No viene nadie Recolecto mis bananas Y me voy ¿Dónde están? Creo que quedé cuarta o... No, cuarta Ay, quedé segunda No estaría tan mal Para un mod que detesto tanto Nueva partida Déjame ir al rojo Rojo Gracias ¡Ay, no! ¡Lanzayamas! Ojalá que le hayan hecho reformas A esta arma Que no sirve para nada Ay, otra arma No Bueno, al menos estamos jugando un mod de... Estamos jugando un mod de Halloween Así que... Estamos bien Estamos bien ¡Eso es lo que me gusta ver! ¿Qué es esto? Gracias Oye, eres tú tarado ¡No! Bueno, de vuelta tengo esta, así que estoy bien, no pasa nada A ver si me alcanzan No, ya se murió, qué lástima Ahí era mi compañero ¡Oh! ¡En tu lado tengo todas las armas! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Ah! Miércoles ¡No pasa nada! ¡Una Killman y gano! WTF con ese Darnes, me conviene bastante esto ¡Gané! Y bueno chicos, hasta aquí ha llegado la aventura del día de hoy Espero que les haya encantado Si es así, no olviden suscribirse y darle like Y comentar si esta aventura te ha gustado Y por favor, compártanlo con sus amigos Así esta familia sigue creciendo Mientras tanto, nos veremos en una siguiente aventura ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!